Tantas historias se pierden, tantas locas no serás Tantas vidas que se alejan sin saber su realidad Lo que ganan te la cuentan como la única verdad Desde Subut en 1996 con la camiseta de Indú son 342 Los partidos que Hernán Cenillosa disputó con el Elefante Contando lo que fue la final del sábado pasado ante el Umni Que le dio el décimo Tornado de la Urba al conjunto de Torcuato Tiene seis nacionales de clubes y ocho Tornado de la Urba Además de dos participaciones mundialistas con los Pumas El año pasado sufrió la fractura de su pierna derecha Que hacía suponer su retiro Sin embargo a mediados de abril de este año Volvió a las canchas más vigente que nunca Escuchá la palabra de Hernán El Chori Cenillosa Que analiza la final ante el Umni Y el camino que tuvieron que recorrer Para desarse con un nuevo título Creo que fue un año bárbaro Creo que empezamos de menor a mayor Tuvimos una gira a principio de año Por Australia y Nueva Zelanda Que fue espectacular Que la pasamos bárbaro Vinieron chicos de juveniles Que creo que le hizo bien al grupo Después nos tocó jugar el nacional de clubes Que fue durísimo Arrancás de cero a mil En el primer partido Que son todas finales Nada Creo que no arrancamos bien No empezamos jugando bien Pero creo que fuimos mejorando Y nada Y por suerte lo ganamos Y creo que algo parecido nos pasó En el torneo de la urba Tuvimos altibajos Pero bueno Creo que por suerte Terminamos de la mejor manera Tuvimos 35 minutos perfectos Creo que jugamos bien en defensa Aprovechamos los momentos de ataque Hicimos puntos Nos pusimos a 20 puntos Después creo que una distracción Nos hizo tener un try en contra Y no irnos con la ventaja Que nos hubiese gustado En el tanteador al entretiempo Pero bueno También en una final Trece puntos de diferencia Para el segundo tiempo Es un número Así que creo que Inconscientemente Por ahí te relajas un poco Y nada Y empezás a pensar A que termine el partido Que es lo que se recomienda no hacer Yo personalmente No estaba de acuerdo Me parecen muchos partidos Para un jugador amateur El club tampoco está de acuerdo Pero bueno Son las reglas del juego Y hay que respetarlas Me parece que Nacional de clubes Es un torneo muy muy competitivo Muy duro Muy físico Son muchos partidos Y lo mismo El top 12 Creo que Que se hace muy largo Son muchos partidos El físico No aguanta Fijate que Que está claro Lo que pasó Que había equipos Que arrancaron muy bien Y terminaron desgastados Otros que no arrancaron tan bien Y terminaron mejor Pero creo que se hizo largo Ya te decidiste por una carrera Te falta elegir Una buena universidad Bienvenidos a UCES Y tiny Bl blancos Tres Tres Son público Tres 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 ¡Suscríbete al canal!